Baila, negra detrás cero grande, baila, 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 baila, cosa morena, nena hermosa, me gusta como tú lo gozas, tu cuerpo perfecto parece una diosa, exclusivamente pa' la gozadera, mueve tu punani junto con tu cadera, con tu trasero y medio me tienes anonarao, bailame de frente pero ten mucho cuidado, porque te lo puedo partir en dos pedazos, esto es pavo, por no hacerme caso. Baila, negra detrás cero grande, baila, baila, negra detrás cero grande, baila, baila, negra detrás cero grande, baila, baila, goza morena sabrosa, negra detrás cero grande, baila, baila, negra detrás cero grande, baila, baila, negra detrás cero grande, baila, baila, goza morena sabrosa, pa' que lo gocee? Esto es pavo, esto es pavo, esto es pavo, esto es pavo y pavo, esto es pavo, una bulla a las mujeres, esto es pavo, ¿dónde están los machos? Esto es pavo, esto es pavo, esto es pavo, esto es pavo y pavo.